Ramos, cuéntenos sobre estos supuestos ataques del Chupacabra ya aquí en nuestro país. Bueno, ya a tiempos viene operando. En 1995 hizo sus primeros ataques en Puerto Rico y después lo ha hecho a nivel mundial, en Rusia, en Estados Unidos, América del Sur, a nivel mundial. Lo curioso es que él tiene una forma única, singular de operar. Él busca succionar sangre de la vena yugular. El ganado bovino tiene alrededor de... Una vaca de 500 kilos tiene 60 litros de sangre. No hay ningún animal en el planeta que pueda absorber o consumir esa cantidad de sangre. Ni los animales depredadores, nadie, nadie. Él sí lo hace. Además, extrae órganos vitales con cortes perfectos que no explica la ciencia, la calidad, la superioridad de los cortes que él hace. Actúa en todos los países a nivel mundial. Hay algunos avistamientos, pero él no se deja ver casi. Él tiene la forma de un perro con cuerpo humano y camina brincado. ¿Se trata de un solo animal o de alguna manada? Bueno, un solo animal. De un animal es lo que han identificado, pero no se logra como capturarlo, porque él tiene un nivel superior de inteligencia desde el momento que él hace estos cortes, desde el momento que logra succionar sangre de la vena yugular sin sujetar el ganado bovino, o sea que entra en hipnosis el ganado, o como en el caso de nosotros, no sería posible que yo succione o toque un animal, sobre todo en el cuello, porque me va a golpear, no se va a dejar. Él sí lo hace, a no ser que nosotros utilicemos métodos de anestesia. Ahí sí lo podemos doblegar. Recientemente está atacando aquí en Ciguatepeque. Yo le hago un llamado a todas las personas, si este caso se presenta, no que murió una vaca, por eso no me voy a llamar. Con todo gusto lo vamos a apoyar con la prensa para que hagamos la necropsia a la vista, si es o no lo es, o si es una enfermedad, bacteria, virus. ¿Cómo proviene este animal? Bueno, no se sabe, porque los primeros casos como de ataque fueron en Puerto Rico, pero se cree que es extraterrestre. Aunque algunos amigos míos dicen que proviene de la empíra, que de allá viene, entonces se les ocurre a ellos decir eso. La cuestión es de que está haciendo daño enorme y el impacto. Algunos dicen que es una leyenda, que es una cuestión de mito, pero el daño es real. Hay testimonios de quien le ha hecho este daño y ellos se quejan y buscan apoyo y lo van a tener con nosotros. ¿Dónde se han dado los casos de ataque? En todo el mundo. ¿En Ciguatepeque? En Ciguatepeque, Choloteca o Lancho, en todo Honduras. Él acostumbra también a que el ganado queda con la lengua mutilada. Cuando un animal mutila la lengua, queda como mordida. Ahí hace cortes perfectos, los cortes. ¿Qué podemos hacer para poder...? Nada, nada, porque se ha buscado identificarlo y quererlo capturar y no vamos a capturar a un ser más inteligente que nosotros. No.